Hoy les vamos a enseñar cómo completar la lección de pollos y dinosaurios. Después de que terminemos las tarjetas de introducción, vamos a ir a la esquina izquierda al menú de hamburguesa. Son estas tres líneas horizontales que podemos oprimir. Después de oprimir, podemos ver que este menú se abre. Ok, ahora que he completado la lección de introducciones, puedo ir a la siguiente que es tratar lección. Voy a oprimir este título solo una vez. Ahora que he oprimido este título, pueden ver que a la derecha no hay ninguna tarjeta. Puedo oprimir el grado K a 1, este título de aquí, y ahora puedo ver mis tarjetas. Para cerrar el menú, solo tenemos que oprimir el botón de hamburguesa otra vez aquí en la esquina. Esta acción cierra el menú de títulos. Aquí podemos ver que la primera tarjeta es una tarjeta de video. Para ver el video, solo tengo que presionar en este triángulo en el centro de la tarjeta. El video toca después de que la oprimo solo una vez. Después de ver el video, en la esquina izquierda, puedo ver que hay una X chiquita. Solo la oprimo y puedo observar este video. Ahora podemos continuar a trabajar en nuestra siguiente tarjeta. Para navegar a la siguiente tarjeta, solo tengo que poner dos dedos en la pantalla y deslizar a la izquierda. Podemos ver que la pantalla se mueve a la izquierda. Esta siguiente tarjeta nos está preguntando cómo es que las aves de Aoi son similares a los dinosaurios que vivieron hace mucho tiempo. Yo sé la respuesta porque miré el video en la primera tarjeta. Para responder, solo tenemos que seleccionar la palabra que pensamos que es correcta. Cuando creen que tengan la respuesta y están seguros, ahora podemos seleccionar el botón azul a la izquierda que dice CERME. Así de simple, ya hemos terminado con esta tarjeta. Ahora vamos a deslizar con nuestros dedos otra vez, dos dedos en la pantalla, para mover a la izquierda para ir a la siguiente tarjeta. Esta siguiente tarjeta nos pregunta en qué apariencias son similares un pollo y un T-Rex. Para responder, solo tengo que oprimir este señal azul de más. Puedo ver que hay dos opciones. Puedo entrar una respuesta de texto o también puedo grabar audio. Yo voy a grabar mi audio. Después de hacer mi selección, puedo ver que me navega a esta página. Para grabar mi audio, solo tengo que seleccionar este botoncito azul que dice GRABAR en la esquina izquierda. Después de oprimir el botón de grabar, empieza a grabar mi voz. Y cuando he terminado de entrar mi respuesta, solo tengo que oprimir el cuadro que dice TERMINADO. Ese botón se puede encontrar en la esquina izquierda. Es el cuadro azul. Ahora que lo hemos terminado, solo nos falta enviarlo. Para enviarlo, tengo que presionar el botón de envío que está en la esquina derecha. Y se puede encontrar porque es amarillo. Amarillo. Y aquí puedo ver mi tarjeta. Ahora vamos a navegar a la siguiente tarjeta. Otra vez, vamos a poner dos dedos en la pantalla y deslizar a la izquierda. La siguiente tarjeta se llama COMPARANDO LOS ESQUELETOS. Vamos a completar las partes comunes entre los esqueletos. Voy a oprimir esta cajita de cuatro puntos para entrar mis respuestas. Ahora puedo ver mi página. Aquí vemos el esqueleto de un humano y un dinosaurio. Aquí podemos ver que hay varias cajas vacías. Voy a tomar las palabras que están abajo y voy a entrarlas adentro de las cajas vacías como respuestas. Para agrandar la pantalla, solo tenemos que tomar dos dedos, ponerlos en la pantalla y estirarlos. Si estiro mis dedos hacia afuera, se enfoca la pantalla. Si junto mis dedos hacia adentro, bueno, podemos ver que se hace más chica. En esta instancia, voy a enfocar donde puedo ver las cajas vacías y también las respuestas. ¿Cuál es esta parte? Oh, yo sé, es la rodilla. Como yo sé la respuesta, voy a enfocar en esta zona para entrar mi respuesta. Solo tengo que poner dos dedos juntos y estirarlos hacia afuera. Ahora puedo ver la caja vacía con más detalle. Ahora puedo escribir mi respuesta en la caja. La puedo deletrear una letra a la vez. Para hacer la pantalla más chica, solo tengo que poner dos dedos en la pantalla y acercarlos hacia ellos mismos. Para ir a otra parte de esta página, solo tengo que poner dos dedos en la pantalla y deslizarlos a la izquierda o también a la derecha. Siempre aseguren de tener dos dedos en la pantalla cuando están moviendo la pantalla. También puedo cambiar el color de mi lapicera. Ahorita pueden ver que mi lapicera está negro. Puedo cambiar los colores solo seleccionando un color diferente, como azul, verde, amarillo, granjado o rojo. Pueden ver que mi lapicera cambia de colores también. Si hacemos un error, no hay problema porque siempre tenemos un borrador. Lo podemos encontrar aquí arriba. Puedo usar mi borrador ahorita para borrar esta respuesta. Después de seleccionarlo, solo tengo que mover mi dedo sobre donde quiero borrar. Después de borrar todos mis errores, puedo otra vez entrar mi respuesta. Pueden ver que el color ha cambiado. Ya cuando estemos listos, podemos enviar nuestra respuesta solo oprimiendo este botón que dice Submit en la esquina derecha. Y ahí está mi tarjeta. La siguiente tarjeta dice Dibuja un dinosaurio en un pedazo de papel y entrégalo con una foto adentro de la caja de cuatro puntos. Oh oh, yo no sé cómo dibujar un dinosaurio. Pero no hay problema porque aquí adentro de la tarjeta podemos ver que hay un recurso. Podemos aprender, leerla. Después de que leemos todo, podemos saber cómo dibujar un dinosaurio. Aquí está el producto final. Miren qué bonito está. Cuando quiero regresar a mi lección, solo tengo que oprimir el botón de hamburguesa aquí y seleccionar Done en azul en la esquina izquierda. Y así de fácil ya he regresado a Skies. Ahora estoy listo para entregar mi foto de mi dinosaurio que he dibujado. Solo tengo que oprimir la caja azul con cuatro puntos y seleccionar Cámara o Foto. Después de oprimir Cámara o Foto, podemos ver que se acciona nuestro iPad. La cámara va a estar encendida y podemos cambiar nuestra vista. Aquí a la izquierda tenemos un botoncito que tiene una cámara. Si queremos cambiar el perfil de la cámara, solo tenemos que seleccionarlo para cambiar el perfil. Después de presionarlo, mi cámara cambia dirección y puedo ver mi mismo. Ahora voy a poner este bello dibujo de un dinosaurio en frente de la cámara para tomar mi foto. Si presiono el botón grande circular aquí a la derecha, puedo tomar mi foto. No lo puedes perder de vista como es muy grande y blanco. Después de tomar nuestra foto, automáticamente navegamos a esta página. Y para entregar, solo tenemos que oprimir este botón aquí en la esquina derecha que está amarillo para enviar. Después de que termine de cargar, podemos ver que mi foto está aquí abajo. Podemos ver que mi foto está aquí abajo y la vista en la creencia derecha. Se tiene la parte de la creación. Pero luego también ya tenemos que ver que creemos que dijo visionar el tiempo. Gracias.